punto com. Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Gloria a Dios. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Bueno. Mucha gente en YouTube ya, María. Sí, sí, porque vamos a, tenemos imágenes reveladoras. Exclusivas. De todas las noticias que vamos a comentar aquí en el resumen. Ah, ¿sí? Chicos, bueno, como lo anticipó Mercedes Níñez. Es multimodal. Es multimodal. O sea, en todos los formatos posibles, audio, video. Ah, totalmente, totalmente. Sí, es metabólico también. Metabólico. Es metabólico el resumen. Bueno, chicos, esta noticia bomba que dio Mercedes Níñez, ¿sí? Tiene que ver con un romance inesperado. Nací para ti. Que ha formado una pareja. Yo no sé si Mercedes está y tiene alguna novedad para, para contar, seguramente. Es una casamentera. Es terrible, sí. Una celestina. Es una celestina. Bueno, el tema sería el romance, lo digo así sin anestesia. Letal. El romance que está, estaría surgiendo entre Carmen Barbieri y Eduardo Bellivoni. No, Carmen, no. Por ejemplo, cuando... Mírenlo. Cuando Carmen dicen, vamos a un corte, y está pensando en este tío... En Bellivoni. Y no sé, porque a veces se te escapan esas, esas imágenes inconscientes. No es para Carmen, este muchacho. En el margen... ¿Por qué? Una mujer de nivel. ¿Por qué? Porque ella trabaja y... Ella es una laburante. Bueno, pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carmen, en su programa de ayer, lo entrevistó a Eduardo Bellivoni en el marco del paro. ¿Y quién le hizo la nota? ¿Quién hizo el lexo de nota entre Carmen y Bellivoni? Bueno, primero, estaba ahí Mercedes Ninci en el medio, como está siempre. De la puta madre. Ahí está. Pero Bellivoni se ablandó cuando lo saludó Carmen Barbieri. Un duro Bellivoni. No, tremendo. Es un dulce de leche. Es un honor que me entreviste Carmen Barbieri, ¿eh? De tantos años de haberla visto, de mi infancia y de mi juventud, para mí ahí la erró, ¿eh? La trató de bien. Ahí la pifió. Le faltó decir esta. Que se vuelva a la camper. Si yo fuera Carmen Barbieri, si yo fuera Carmen Barbieri y me dicen... Lo sacás del aire. Yo directamente... No, no lo saco del aire, pero le digo, señor, remítase a hablar del paro. Le faltó decir, Carmen, yo la veo desde que era chiquito. No, no se dice Bellivoni. Y bueno, se le escapó la tortuga de Bellivoni. A mí lo que me dicen... Ay, doctor, ¿sabe cómo lo quiere mi abuela? Sí. No, claro. Le quiero matar. Bueno, pero que nos quieran las abuelas está bien, doctor. Pero que te digan... Yo lo veía cuando era chica. Sí, fuerte. No queda bien. No queda bien. A una mujer no se le dice eso, definitivamente. Bueno. Y Carmen ahí se sorprendió, obviamente. Marcó un poco de distancia. Ah, sí. Pero bueno, sus compañeros... Bueno, Mercedes y la movilera de Carmen le dijeron, ¿te gusta Carmen? Le dijeron a Bellivoni, porque se ha formado una pareja. Y Bellivoni dijo, y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida. Y voy al paro directo. Exactamente. Y a la campe. Y bueno, entonces hablaron del paro y demás. Carmen le preguntó si él había estado en Punta del Este, porque se había dicho en un principio que Bellivoni estaba de vacaciones en Punta del Este. Pobre. No, no, pero Bellivoni dijo que no, que de ninguna manera, que eso era una locura total, que él estaba en Bursaco cuando decían que estaba en Punta del Este. En Bursaco, en Bursaco. Sí, dijo, ahora sí. Él insistió, ¿verdad? Vuelve al tema. Ahora, si ustedes me invitan, no tengo problema. Y si me invita Carmen, listo, ya está. Ahí ya, ahí levantó las acciones. Exactamente. Él tiró por segunda vez. Y bueno, el tema es que después de la nota, Carmen Barbieri dijo que le gusta Bellivoni. Tal vez no lo había pensado antes. Carmen. ¿Qué? Yo te invoco hace un tiempo. ¿Y? Fui amigo de Santiago. No podés hacer esto. ¿Pero por qué, Rolo? ¿Por qué? El corazón tiene razones que la razón desconoce. Me gusta Bellivoni. Hablábamos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Santiago, que era un calado. Dijo Carmen, ¿eh? Dijo, me gusta... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué decadencia. Me gusta como hombre. Es grandote. A ver, vamos a poner una imagen de Bellivoni. A ver si realmente es grandote. Porque siempre está con esa gorrita. Esa barba blanca. Sí. A ver si contás en el partido obrero. ¿Alguien? ¿Algún obrero? Bueno. Es una metáfora. Es una... ¿Pacha? Pero a lo mejor este hombre... Es un oxímoron. Es un oxímoron. A lo mejor este hombre en el amor es una fiera, Rolo. No sabemos. Es un obrero. Tirá en el amor. Tirá en una pala. Es un obrero del amor. Ahí está Bellivoni. Mirá, mirá. Yo, mirá. Si lo afeitas... Dice el tipo la trató de señora grande a Carmen Marí. Está arruinado. Sí, sí. La verdad. Por favor, Carmen es una reina. Belli, ponete las pilas. Si querés levantarte a Carmen Marí y tenés que decir otras cosas. Yo le pondría un corte a esta relación. No. Pero, mirá, ahí está. Yo creo que si lo vestimos un poco más canchero, sin la gorrita y sin la barba... Un fashion emergency. Sí, podría ser. Queda un hombre grande. No se olviden que Bellivoni en este programa pidió un tema para el desembarco. Es verdad. Un romántico. Después se arrepintió porque se dio cuenta que Feynman es un duro. Tuve una charlita, tuve una charlita con Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Bellivoni, dirigente nacional del Polo Obrero. Soy un poco antiguo, así que el tema que voy a pedir, no sé si lo van a encontrar, que es de Aretha Franklin, Mátame suavemente con tu canción. Es un tema en inglés. Un tipo que defiende la cultura. Del Polo Obrero. Un cipallo. Un cipallo. Un hombre que se crió. Con los que hay cristalias norteamericanas. Franklin encima. La patria socalera en este momento se está preguntando si con Bellivoni salís del banco. No, yo ni loca. No, 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 vos no, Meri. No, no, no. Por empezar, yo no salgo con nadie ya. No va ni a cobrar al banco. Estoy retirada. No, no, no. Tengo que te regale el cajero, ¿no? Me falta que tenga que repartir planes. No, no, no. Pero Carmen dijo que le gusta Bellivoni, que es un grandote. Pénsalo bien, Carmen. Y lo que sí dijo, ojo, le dijo a los que están tratando de hacerle gancho, ojo con este hombre a ver si es casado y se arma un lío bárbaro. Déjenlo tranquilo. Pero Diego Ramos le dijo, no, no está casado porque te tiró todos los perros, ¿eh? Bueno, igual tiran perros y están casados. No sé. Hay tipos que viven tirando tiros. No sé, no sé. Bueno, Bellivoni está dispuesto a todo con Carmen. Bueno, otro drama en la casa de Gran Hermano. No, 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 no. Los chicos de Gran Hermano fueron a hacer las compras y se encontraron con, ¿qué? Con los precios reales. Y se escandalizaron. ¿Qué garpan ellos? No, no garpan, pero ellos creo que tienen un presupuesto. Tienen un presupuesto y... Y tienen que ajustarse con los gastos. Y descubrieron que una palta sale una luca, ¿eh? Se fue todo a la mierda, dijeron. No, o sea, capaz cuando entraron a la casa estaba la mitad, qué sé yo. ¿Cuánto hace que entraron a la casa? ¿Un mes? No, no me acuerdo. Bueno, a ver, subieron los precios. Y hay hambre ahí, porque hay una que se la terminaron comiendo el otro día. La suciedad de... Hablar... La suciedad de la nieve, sí. Ahora vamos... No, 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 no. Hasta ahí... Dios mío, no, no. Después voy a hablar de la que se la terminaron comiendo, pero... No, no, no. Dio su consentimiento... No, es que se la comieron, Rolo. Ah, ah. Dio su consentimiento para tener sexo con un integrante de la casa. Y es una señorita que tiene novio. Tiene ocho años. ¿Tiene como tu amiga parrillada? Sí, se la comían entre cuatro. No, no, Rolo, ¿qué es eso? Arca. Pero vos fíjate esto. El novio mirando desde la casa como la... A Sabrina. A Sabrina le están dando más. No, le están dando. Se están dando mutuamente, Rolo. Pero vos sos el novio. Bueno, está bien. Ahí está. No, te querés matar, María. Dios mío, sí, te querés matar. Yo rompo todo el televisor, voy a la casa de gran hermano y hago un... No, yo rompo... Bueno, peor de todo, que el tipo la defiende a la novia, que está teniendo sexo con otro. El tipo dijo, no es la Sabrina que ustedes ven ahí en la tele, ¿está? No, no, no. Bueno, eso es lo que piensa Rolo, que está haciendo una actuación, ella. Sí. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Igualmente copularon, doctor, te digo. No es tampoco... Me parece que no era un acting, porque me parece que hubo sexo. Pero bueno. Ya vos. Ella le mandó un mensaje al novio, dijo que espero que estés bien. Brian, se llama Brian. Bueno, qué sé yo, ojalá la pareja esta sobreviva. Bueno, chicos, notición. ¿Qué pasó? Se supo el nombre que va a tener el hijo de Nicole Neumann y Manu Urceva. ¿Cómo se va a llamar? El país estaba en vilo por esta noticia. Obviamente. Páginas y páginas de las revistas de espectáculos. Rolo, estás sin dormir. Ya saben... ¿Quién dijo y es y te avisó de esto? Rolo, ¿estás sin dormir? Desde la noche. ¿Viste? Bueno, hoy vas a poder dormir. Se va a llamar Cruz. Cruz, el bebé. Cruz. Cruz, ¿eh? Sí. Así que, ¿no le gusta? Cruz, dijeron. A secas, ¿no? Juan Cruz, no. Cruz. Cruz. ¿Qué? Cruz Urcera. Bien, bien. Bueno. Chicos, y otro, el escándalo del día. ¿Qué pasó? ¿Qué madre María? El hombre desnudo tras la imagen de Mónica Gutiérrez. Ah, tremendo. El ser fue. El hombre... El hombre que salió desnudo. Se cubrió como la barrera, el tiro libre. El hombre se cubrió con una tablet. Una tablet. Bueno. Ella estaba haciendo... A ver, recordemos para el que no lo vio, se viralizó la imagen de Mónica Gutiérrez, que es una divina, es una reina. Una genia. Una periodista con mayúsculas. Genia. Estaba dando un Zoom, una entrevista por Zoom, que se alargó un poco. Y era la mañana temprano. Y resulta que estaba en su casa con su computadora enfocándola, pero de fondo se veía la puerta del baño. En un rinconcito. Y de golpe se vio a un hombre desnudo emerger del baño, tapándose sus partes con una tablet. Pero previamente él se vio que había espiado, que estuvo un rato esperando. Asomó, claro. Pero no puede salir con una toalla. Y si no tenía, Rolo. ¿Cómo va a tener una toalla? En el baño, si no tiene entonces en el baño. No sé, la cortina del baño, algo, ¿no? Claro. El hombre era el marino. Ah, sí. Todo el mundo sabe cómo se habla. Era todo legal. Claro. No, porque hubo gente malintencionada que dice, tenía un tipo escondido en la casa. No, era el marido. No, un tronco. El marido de toda su vida, Alejandro, el padre de sus hijos. Debeno. Según explicó la propia Mónica, que después salió a dar explicaciones, dijo, cuando di la nota yo sabía que él estaba en el baño. Le dije que aguante. Pero claro, la nota se extendió media hora más de lo esperable. Y él no aguantaba, quería hacer, no aguantó. Y tenía que ir a lograr. Claro. Pese al paro. Exactamente. O era un día de paro y movilización. No sabemos. Hay un último. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras, acá nos dice la producción, está en la imagen el señor saliendo del baño. A ver. Y dicen que mientras esto ocurría, sucedía un hecho paranormal. A ver. Ahí estamos mostrando una flecha que está mostrando. A ver si. Una flecha. ¿Qué está marcando la flecha? Hay un vaso. Y ahora se le... Ah, en la pantalla partida, en el diálogo con Verónica Lozano, mientras el señor sale con la tablet cubriendo la zona baja, hay un vaso de la mesa de Verónica, en el estudio de Telefe, que se mueve. Se mueve solo. Como el piano embrujado. Es verdad. Qué momento, ¿eh? Qué raro eso. O sea que... ¿Y una vela? Es cierto, pues, solo... Eso es lo que estamos viendo en el canal de YouTube, ¿no? Tremendo. Contamos a la gente que está escuchando. Esto es terrible. Yo tenía un amigo que tenía problemas y... ¿Y qué? Es paranormal ahora. ¿Qué pasa con la vela? ¿Hay una vela? Estaba muy misterioso. El de abajo también era paranormal. ¿Una vela que se mueve también? ¿La vela de adelante se mueve? No, no, esto es una cosa... María, esta es la pata paranormal del Resume Blue. Un recipiente que tiene una vela adentro y de pronto como que hace un movimiento. María, tenés que ir a ver. La vela se mueve. La pata paranormal del Resume Blue, María. Está explotado el Resume Blue, ¿eh? Con la gente que está mirando por HD, el episodio paranormal. ¿Quién movió la vela? El señor cuando se la del baño. ¿Quién movió la vela? El señor Alejandro... Era muy ponderado el señor en las redes. En el momento en el que él sale del baño, justo en ese momento se empieza a mover la vela y el vaso. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Para mí, alguien se puso nervioso ahí. Estirá, Mayri, que vamos casi a 9000. Vuelas a 9000. Vuelas a 9000. Vuelas a la HD, María. Vuelas a la HD. Impresionante, impresionante. Si hubiera salido el... ¿Te imaginas si solo salía con un celular en vez de una tablet? No, no, no. Hubiera salido con un 25 pulgadas de un celular. Claro, es que no sabemos de cuántas pulgadas era la tablet. Porque vieron que tablet hay de varias pulgadas. Hola. Dejate de joder con el vaso y poneme pantalla completa al marido de Mónica. La tía quiere... No desvíenle la tensión. La verdad es un señor que tiene hijos de 25, 26 años. Está muy bien físicamente. Está impecable. Y no pibe, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Bien Mónica con el marido que tiene. Bien Mónica. Encima se ve que... No te dieron a la... A la marcha del CGT. Dios mío, bueno... Poso que deriva el paro, ¿no? Ahí estamos acercando la imagen... Al señor... Ahí está, para la tía. Para la tía, Mayle. Ahí está, el señor saliendo del baño. Bueno, listo. Pongo primero el movimiento y después los hombres. Primero el hombre y después el movimiento. Dice que había varias velas que se movían ahí. Ay, ay, ay. Bueno... ¿Qué te estás comiendo lindo, Mónica? Dios mío. Bueno, vamos a cerrar porque esto... Estamos en la banquina. Esto es insuperable, chicos. Excelente. Bueno, es grande, Mónica. Le mandamos un beso. Hemos remado hoy, Mary. La amamos a Mónica, ¿eh? La amamos a... Mónica Gutiérrez es una profesional enorme y que se tiene que tomar con humor esta situación, la verdad. Un beso grande.